Estamos aquí en el puesto de control migratorio del puerto de Pilar. Hoy se habilita oficialmente el puerto de Pilar con colonia Puerto Cano y ya ven ustedes la cantidad de personas que están aquí en el puesto migratorio tratando de hacer las documentaciones para pasar al otro lado de la Argentina. Cabe recordar que el miércoles fue habilitado Pilar, Puerto Bermejo y muchas personas vinieron por ese paso fronterizo en la lancha que vino desde Puerto Bermejo hasta la ciudad de Pilar y Puerto Bermejo habilita solamente martes y jueves. Era que no dijeron la gente de la lancha principalmente. Ahora salió el representante de migraciones que estaba exhibiendo un número de teléfono para que aquellas personas que desean hacer el seguro, vamos a molestarle. Bien, señor David, ¿estamos en directo para ABC? Buen día. ¿Qué se necesita para cruzar a la gente? Sí, es lo mismo que dije de pasar, el seguro contra COVID para paraguayes para que no tenga radicación, la libreta de vacunación y la declaración jurada. Solamente eso. Esas tres cosas necesitan, sí. Bueno, todas estas personas que necesitan acá necesitan pasar a los dos lados. Así mismo, así mismo. Bueno, ¿hay servicio de lancha? Hay servicio de lancha, tanto a Bermejo como acá no hay. ¿Depende de la cantidad de personas o se van habilitando las personas? De acuerdo a la cantidad de personas que hayan, se van habilitando las personas. Ya, ya se va. No, por favor, cuando... Bueno, el representante de migraciones acá de Paraguay, vamos a... Buen día, señor. Buen día, ¿cómo le va? Sí, señor. En Buenos Aires, sí. ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Por qué? No, por acá, por Cano. Por Cano. Sí, sí, sí. Delia Ruiz Díaz. ¿Volvió después cuánto año? Cuatro años. Sí, sí, sí. Pero está medio complicado el pase ahora porque hay mucho trámite. Mucho trámite. Y hasta ahora, bueno, la declaración jurada, cuando venimos de aquel lado, por encarnación. Y ahora por acá, no sé todavía, porque todavía no llegué a la ventanilla. ¿Sí? Pero está queriendo viajar por este lado. Sí, 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 sí. Por acá estoy tratando de viajar por este lado, sí. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a tratar de comentarle aquí a los muchachos. ¿Qué tal? No, no, gracias. ¿Qué tal, comandante? Buen día, señora. Buen día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a usar Puerto Carmo o Bermejo? Lo que consigo. Buen día, buen día. Buen día, señora. Buen día. Sí, voy a viajar. ¿Vuelven en Puerto Carmo y Sal Bermejo? ¿Cuánto está en Puerto Carmo? Acá. Eh, Bermejo. Bermejo. ¿A dónde viene? En Bermejo, no más. ¿En Bermejo? Sí. Bueno, esta es la situación. Permiso, vamos a cruzar por acá. Ya están las lanchas preparadas también. Eh, hay muchísima gente que está esperando, haciendo fila acá para el trámite de documentaciones. Este, bueno, eh. Bueno, más pasada. Acá está el intendente de Isla, Jorge Maricó. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, ¿es importante la habilitación del puerto hoy? Sí, claro que sí. Justamente estamos acá acompañando a unas personas de Isla U, de mi pueblo. Verdad, queríamos un poquitito de acompañar. Eh, gracias a Dios se está habilitando acá el puerto. Y, bueno, también como después de dos años se está reabriendo de vuelta. Y esto es un protocolo porque, como sabrás, cuando comenzamos de vuelta después de un año cuesta. Así que estamos acompañando un poquitito. Sí, está retrocesando un poco la salida también. Y es normal, es casi normal porque por la sencilla razón de que, eh, como te digo, recién se habilitaron las oficinas. También cuesta un poquitito comenzar después de dos años de estar quietos. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, el intendente de Isla U, Jorge Marecos, acompañando a unos familiares, dice aquí. Bueno, vamos a tratar de mostrar un poquito la lancha. Ya está preparada. La gente que están haciendo sus documentaciones ya van subiendo. Este, para partir, creo que es la lancha Tigre del Pranal, que va a partir a Bermejo. Hay muchísimas personas ya en el pontón, se están alzando las maletas para el viaje a Puerto Bermejo. Y posteriormente seguramente se va a acercar a la otra lancha que va a hacer el viaje a Puerto Cano. Ustedes pueden observar desde aquí la gente que están alzando con sus maletas ya y se están embarcando en la lancha.